Ucrania reconquista tres pueblos en Donetsk y es que Ucrania anunció este domingo que sus tropas lograron reconquistar tres pueblos de la región de Donetsk en el este del país en los primeros avances de su ofensiva. Además fuentes ucranianas aseguran que Neskusme de la región del Donetsk vuelve a estar bajo la bandera ucraniana. Así lo declaró este domingo el servicio estatal de guardia fronteriza junto a un video donde se ve a las tropas ucranianas oriando gloria a Ucrania. La noticia de la liberación de esta localidad se produjo apenas unas horas después que la localidad de Blagodakne fuera liberada por los soldados de la brigada 68. Asimismo la viceministra de defensa ucraniana ha comunicado en la madrugada de este lunes que una ciudad pequeña llamada Marakivka ya está también en manos ucranianas. No olviden dejar su opinión en los comentarios y seguirme para más noticias. ¡Suscríbete al canal!